En Instalaciones Eléctricas Navas llevamos dando luz a la comarca de la Horta casi 40 años. Somos una empresa especializada en el sector industrial, doméstico y de pública concurrencia. Empecé con mi padre desde que tengo 16 años y podía trabajar y tengo recuerdos muy bonitos de cuando empecé a trabajar con él y él me metió el gusanillo de la electricidad. Todo este buen hacer que el padre a lo largo de su vida ha estado haciendo, sus hijos lo han visto y continúan con el mismo servicio y con el mismo acuario. Hacemos instalaciones de iluminación, industriales, domésticas, hacemos reparaciones de todo tipo, urgencias. En 2015 realizamos más de 40 instalaciones en lugares tan diferentes como tiendas de animales, cafeterías, hogares, industria. Tenemos clientes de más de 30 años y los tenemos como familiares. Llevamos toda la vida dándoles servicios y tenemos mucho aprecio y Dios a nosotros. Yo fui cliente desde Antonio Navas y ahora sigo siendo cliente de sus hijos. Cuando entra un cliente por la puerta, intentamos ofrecerle lo que necesita y siempre desde el cariño y con una sonrisa. Queremos hacer fáciles vuestros proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!